En la jornada anterior fueron procesadas más de 58 mil muestras, la cifra más alta hasta el momento, y sus resultados muestran un escenario epidemiológico complejo. Cuba amanece hoy con 95.985 pacientes ingresados en los diferentes servicios, en sus domicilios, de los cuales 59.749 son sospechosos, en vigilancia 4.104, y la cifra de activos que damos en el día de hoy, aunque es inferior a la del día de ayer, pero realmente es una cifra muy elevada de 32.132 personas ingresadas positivas a la COVID-19. En los últimos 15 días se han diagnosticado 25 mil casos positivos en edades pediátricas. Las cifras de contagios en ese grupo poblacional no mejoran, por lo que las autoridades sanitarias reiteran la necesidad de extremar los cuidados. Menores de 20 años, una cifra superior a la del día de ayer, 1.665. En edades pediátricas, 18 y menos años de edad, 1.572, el 22,7% de todos los diagnosticados ayer. Menores de un año, 137. Y lo que es de todavía mucho más riesgo, 78 menores de seis meses y 14 recién nacidos se confirmaron en el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!